Chiapas a diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Con el lema de que, Johnny, el mundo está loco, loco, comenzamos este día lunes la transmisión de Chiapas a diario, desde la cabina del diario de Chiapas, transmitiendo desde la capital del estado, Tuxla Gutiérrez. Un saludo cordial de parte de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho. Este 14 de mayo, este 19 de mayo, lunes, 19 de mayo, lunes de 1914, ojalá. No, bienvenidos a esta transmisión del 19 de mayo de 2014. No, sí, definitivamente, el mundo está loco, loco, loco. El mundo está loco, loco, ¿verdad? Y nosotros estamos peor todavía. Peor todavía, muy bien. Un saludo para la más galletuda, para los que nos escuchan a través de la 93.5 Radio Estéreo, Laia Jalonteca y a todos aquellos que nos sintonizan a través del internet, incluyendo aquel que nos sintoniza todos los días para efectos de saber qué es lo que estamos diciendo. Y ya por poco se inventa una máquina para que adivine qué es lo que estamos pensando. Pero pues un saludo para todos. También a aquellos que nos monitorean, muchas gracias. Por eso, a esos que quisieran saber qué estamos pensando, no solamente qué estamos sintiendo. Muy bien, entonces, este día lunes, pues es una noticia interesante. Este lunes el gobierno federal presentó el programa Impulso Energético para financiar a las empresas que participen en la cadena productiva del sector energético. HSBC y Nacional Financiera aportarán el capital para este programa que consta de 26 mil millones de pesos. Durante la presentación del programa, Luis Peña Kegel, director general de HSBC, dijo, estamos convencidos de que la reforma energética es la más importante, la cual atraerá inversiones importantes. Estamos seguros de que esta reforma generará empleos bien remunerados. Se dice, pues, que Peña Kegel explicó que el financiamiento que darán a las empresas considera desde los 500 mil pesos hasta los 500 millones de pesos en lapsos de 3 a 5 años a tasas competitivas. Solo faltó que también le pusieran, como en otra época, en Chiapas, desde 500 pesos para el motor de la economía. Ya me imagino, van a financiar a los puestecitos de tortas, tacos, tamales, afuera de las instalaciones de Pemex o afuera de donde se van a explotar, explorar los nuevos pozos petroleros. Está muy bien este programa de HSBC. ¿Qué haría una empresa del sector privado con 500 mil pesos en una actividad directa para la cuestión energética? Pues nada, doña Gloria. Sin embargo, aquí lo interesante, don Armando… Que me lo den a mí, yo a ver qué hago. Pero, ¿sabes qué, Armando, doña Gloria? Aquí lo interesante es que además de que les vamos a abrir la puertota para que entren a un área estratégica como la reforma energética, pues también les vamos a dar la lana para que inviertan. No, si esto es fascinante, me entusiasma. Bueno, yo me apunto unos 500 millones de pesos para ver si puedo poner, aunque sea un carrito de hot dog por ahí en la entrada de alguna… Un convertible, un carro convertible. Sí, por lo menos, ¿no? De día de hot dog y de… bueno, de noche de hot dog y de mañana de paletas. Nacional Financiera va a aportar 6 mil millones en garantías. Durante su intervención, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, coincidió en que de todas las reformas constitucionales, la energética es tal vez la que representa mayor oportunidad para cambiar la tendencia de crecimiento en México. En este contexto, el funcionario puso en marcha la ejecución del programa entre HSBC y Nacional Financiera para otorgar créditos. México se está transformando, así lo demuestran los históricos cambios a la Constitución y que han sido posibles gracias a la visión del Congreso de la Unión. Las reformas estructurales significan que México está dispuesto a hacer las cosas de manera distinta, aprovechando la estabilidad económica y la apertura comercial. Adelante, compañeros. Ya tienen una fuente de financiamiento. Ojalá que no lo vaya a escuchar el expresidente Vicente Fox, porque él anda consiguiendo dinero para invertir en el sector energético. Pues muy buenas tardes, doña Gloria. ¿Cómo está usted? Pues aquí escuchando lo que usted está comentando en relación, o con relación más, mejor o correctamente he dicho, con relación a esta situación de los bancos. Pero fíjese, contrariamente a esto, curiosamente podemos leer en Reforma que los bancos del país deberán identificar y documentar ante las autoridades financieras los riesgos y vulnerabilidades de liquidez que podrían presentar en periodos de crisis. Según esto, en el diario oficial. Ahora, con base a este diagnóstico, cada banco deberá realizar pruebas de estrés que servirán para advertir a órganos sociales y al personal responsable de la toma de decisiones de liquidez sobre los impactos que sean adversos. Entonces, no entiendo. Yo quisiera preguntar, porque la gente se lo pregunta. Estamos en recesión, entonces esa sería una muy buena pregunta para esta época. Para esta época, porque los comentarios que usted está viendo también en la prensa nacional, yo la estoy viendo también en la misma, pero se contradicen una y otra, porque como en una nos dicen que nos van a dar esa capacidad o vamos a tener esa capacidad de crédito. No, pero además, doña Gloria, cuando todas las entidades que van midiendo las posibilidades de crecimiento en México, señalan la más optimista que estamos esperando de aquí al 2018, pues el 3% de crecimiento. Hacienda insiste en que van a ir al 3.4, 3.6, pero ahora ya está el secretario de Hacienda anunciando que se va a revisar porque todo mundo afirma que estamos en recesión. No sé si ustedes han vivido esa experiencia, pero de dos semanas para acá, los precios de los productos que normalmente se adquieren para la despensa normal del mexicano, pues han aumentado de precio. Lo que usted compraba con 500 pesos, ahora tiene que pagar 700 o 1000 pesos. Entonces, eso se llama recesión, porque están disparándose los precios, por lo menos los precios más de los básicos. Es un cuestionamiento que todos nos estamos haciendo. Estamos en recesión, estamos en recesión. Eso sería muy oportuno para que se pusiera de acuerdo la prensa nacional e internacional y nos dijeran realmente la verdad. Para nosotros, los que comúnmente vamos a los supercitos y a comprar... Pues la despensa normal. Tenemos la despensa normal. Cada vez nuestro carrito se llena menos. Y cada vez compramos, por supuesto, los productos que están en oferta. Y vamos buscando qué es lo que es más barato. Pero, Piro, fíjese, doña Gloria, perdón. En estos momentos en que se supone que las cosas están más complicadas y que todavía no se han aprobado las leyes secundarias de la reforma energética, es cuando más optimistas y prósperos estamos en cuanto al petróleo. Vamos, a partir de julio, vamos a exportar crudo Olmeca, que es súper ligero, a Suiza por seis meses. Bueno, es que acaban también de abrir una nueva... Están en proceso ya en Campeche, si usted se pudo dar cuenta hoy en las noticias. Pues, caramba, tenemos otra beta infinitamente productiva. Y, bueno, pues vamos a poder exportar. Ahí estará don Armando. Invirtiendo sus 500 mil pesos. No, porque 500 mil pesos repartelos entre un montón de gente, ¿cuánto te viene tu carne? No, así, tienes razón, 500 mil pesos. Bueno, si lo compartes con un funcionario de Pemex, te puede duplicar hasta llegar a 585 millones de dólares. ¿Por qué? Porque te da algunas facturas ahí apócrifas que tú puedas negociar con Banamex. Bueno, procura no hacerlo con Banamex. Ya te imaginas, ¿no?, para poner una mesa con naranjas en la banqueta, ¿no?, de cualquier centro comercial o de cualquier empresa o de cualquier fábrica, ¿verdad? O de cualquier dependencia de gobierno. Y que le caiga a usted el Seguro Social, SAT y todo eso, ¿verdad? ¿Dónde? Así definitivamente, don Armando, muy buenas tardes. Y no va a usted poder emplear ni a su esposa, ni a su hija, ni a su hijo, ni a ningún familiar. Tiene que hacerlo usted para no pagar. Recordemos que hace un par de años una señora que humildemente se ganaba la vida vendiendo jugos de naranja por el Parque Bicentenario, ¿verdad? Hace dos, tres años la señora de eso mantenía a su hijo, ¿verdad? Que iba a la escuela, era sola ella y su hijo, era madre soltera. Y ahí puso, ¿verdad?, y su hijo la ayudaba en las mañanititas y ahí vendía jugo de naranja. De repente les cayeron, ¿verdad?, los del ayuntamiento. Y se le llevaron todo, la mesa, la mercancía y sus equipos, ¿verdad? Sus exprimidores. Sus exprimidores. La dejaron sin nada en la calle y nunca, nunca pudo recuperar nada de eso, que era su capital, ¿eh? Claro. Oye, además no usted estaba ganándose la vida. Honradamente, ¿no? Nadie perjudicaba a nadie, pero bueno, así es esto, ¿verdad? Ya con los 500 mil pesos, ojalá y la volteen a ver a ella, ¿verdad? Y ahora venda ya, tenga una empresa. A Pemex. Jugos, ¿verdad?, embotellados o algo ya de otra manera, ¿no? O por lo menos un extractor decente. Sí, ¿verdad? Pero mire, esto no se llama recesión, no se llama nada, no le podemos poner más que un nombre. Crisis económica. Sí. Y le veamos por ahí, ¿verdad? Como que nos asusta más la palabra recesión, ¿verdad? Mejor le llamemos crisis. Es una crisis económica que venimos sufriendo, ¿verdad? El desplazamiento que tiene el peso frente al dólar, ¿no? O sea, la vez pasada hablábamos que ya estaba rompiendo la barrera de los 13 pesos, el dólar, ¿no? El peso frente al dólar. Oiga eso, ¿no? Y los que vamos, los que somos, ¿verdad?, maridos de dominios, que vamos todavía al súper con la lista que nos dan, ¿verdad? Nos damos perfectamente cuenta, ¿verdad?, cómo se han elevado las cosas. Pero su carrito se llena mucho, ya no. No, ya no se llena con él, y si se quiere llenar, pues hay que gastar más. Pero, ¿y de dónde? No, pero... ¿De los 500 mil? Pero, fíjense, de los 500 mil pesos no les puede usted echar ahí. Porque entonces lo está desviando y ya no está invirtiendo. ¿Verdad? Esos 500 mil hay que invertirlos. Claro. ¿En qué? Bueno, veremos. Pero si se los gasta uno, pues pierde uno todo hasta la camisa. Nos vamos a una primera pausa. ¿Ya? ¿Tan luego? Sí, ya. Nos vamos a una primera pausa. Son tan amantes. Regresamos en unos instantes. Regresamos en unos instantes.